El 15 de mayo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación iniciará un paro indefinido si no alcanza acuerdos favorables en el pliego petitorio entregado al Gobierno del Estado y a la Federación, señaló Héctor Torres Solano, dirigente de la CETEC. El incremento que se va a anunciar el 9 de mayo, tenga que ser un incremento que se refleje también en el concepto 07, que es el concepto de nuestro sueldo base. Esos son los planteamientos. El presidente nos dijo que la reforma educativa no la podía modificar por el tiempo que tienen los diputados. De igual forma, la ley del Issste. La petición fue de que se modificaran las leyes secundarias, que eso sí lo puede hacer. Pero vemos que no hay una voluntad política de parte del Ejecutivo Federal para modificar esto. Por ello es que se le está aplazando de aquí al 15 de mayo. De lo contrario, tendríamos nosotros que movilizarnos con nuestras bases. Hoy fue una muestra de una representación de todas las regiones. No son todos los maestros. Insistió que se debe de mejorar la condición laboral de todos los maestros, principalmente aquellos que se encuentran en el medio rural. RTG Noticias, Felipe Zurita.